¡Las secuelas apestan más que las películas originales! ¡Cállate! Encontramos algo en el hielo. Creemos que ha estado ahí por más de 100.000 años. ¿Congelada como una paleta? Sí. ¿Y de qué sabor? Sacaré una muestra de tejido. ¿Seguro que será una buena idea? ¿No? ¡Felicitaciones a cada uno de ustedes! Este descubrimiento nos va a hacer realmente ricos y famosos. ¡Oye, Milga! ¡Estále todo lo milinero en aprender a hablar español! ¿Escucharon ese ruido? Sí. ¿Por qué no vas a revisar tú mismo? No lleves ni un tipo de arma. Toma, solo lleva esto. ¿Hola? ¡Vamos, chicos! ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! Así que uno de nosotros se curó mágicamente con hiperpoción o... ¡Oh, uno de nosotros no es quien dice ser! ¡Esa cosa copia a su víctima! ¡Puede ser cualquiera de nosotros! ¡Puede ser tú! ¡O tú! ¡O tal vez tú! ¡O yo! ¡Espero no ser yo! ¡Creo que hay algo diferente en Ian, viejo! ¡No, no es así! Déjame preguntarle algo que solo él sabría responderme. Oye, Ian. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¡Totro! ¿Lo ves? No podemos dejar que esa cosa escape. Y lo hacemos. Millones podrían morir. ¡Totro! ¡Por favor, para! ¡Para! Creo que nunca te he dicho esto, pero... Pienso que eres ardiente. ¡Totro! ¿Piensas que soy ardiente también? ¡Bien! ¡Bienial! Sabía que había una escena de sexo en esta película. Para ver escenas eliminadas y bloopers, ¡haz clic abajo en la descripción! ¡Gracias por suscribirte! Y si tú... ¡Hola, pequeña cosa! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Ah!